...asambleísta por Tunguragua, por Creo, Ana Mercedes Garaz. ...levantar la economía de nuestro país. Son tantas las instituciones públicas, salud, educación, obra, que necesitan de un presupuesto general del Estado responsable, donde no se dirija la deuda a gasto corriente, porque eso no genera nada para el país, a más de que se siga aumentando una deuda. Una deuda que no la asume directamente quien firma, en este caso sería el Presidente de la República, quizás asesorado por el Ministerio de Economía, la asumen y la pagan todos los ecuatorianos, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, nuestras futuras generaciones. Todos los proyectos de ley no serán perfectos y son perfectibles. Y hemos sido muy claros en establecer que podría contar este proyecto de ley con nuestros votos afirmativos. Sí, hay la posibilidad de cómo se solicitó por parte de nuestro compañero asambleísta, Patricio Donoso, podamos votar por secciones, por bloques, porque hay aspectos muy positivos. Hay aspectos que tienen que rescatarse para que aquellas personas que han pasado momentos difíciles económicos puedan tener una segunda oportunidad. Todos merecen tener una segunda oportunidad. Todo padre, toda madre tiene que tener la capacidad de poder al menos cumplir con todos los gastos necesarios de sus hogares. Y, por supuesto, también quienes son fuentes de empleo. Antes de llegar a las fuentes de empleo, quisiera mencionar que no estamos de acuerdo en el literal B del capítulo de la sostenibilidad fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento. Es un poema con un final incierto y, ¿por qué no decirlo triste? El literal B manifiesta estabilización fiscal, disminuir el gasto primario cada año hasta alcanzar el equilibrio fiscal primario en el plazo máximo de tres años. A este periodo se denominará periodo de estabilidad fiscal. Pero hay que ponerle atención a esto, compañeros ecuatorianos. En este periodo no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del Producto Interno Bruto. Aquí, compañeros, nosotros tenemos que ser responsables. Yo pienso que nadie estaría en la capacidad de firmar un cheque en blanco. A nadie. Y en ese sentido, si nosotros aprobamos tal y como se encuentra este literal de la ley del fomento productivo, estaríamos dándole un cheque en blanco a un gobierno que todos sabemos está sumido en muchas deudas. Y con esto tendría la posibilidad de adquirir más deudas, que como ya lo dije, no lo paga el que firma, lo pagan todos los ecuatorianos, endeudando a nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Uno trabaja para dejarle un patrimonio, un buen futuro, no deudas. Y nosotros, como se nos denomina padres, madres de la patria, es como deberíamos actuar, con mucho sentido común. No es posible que le quitemos el límite de endeudamiento. Y sabemos que sí va a necesitar para algunos aspectos requerir a la deuda bien adquirida, no con intereses al chulco, internacional prácticamente, como es la que se adquirió en la última década, en la que incluso, supuestamente por el riesgo país, tuvimos que también entregar como garantía nuestro petróleo, un recurso natural no renovable. Y a más de eso, intereses sumamente altos, casi cerca del Producto Interno Bruto y del Presupuesto General del Estado destinado único y exclusivamente a pagar deuda. Ese dinero que bien podría ir para los bonos de incentivos jubilares, para los grupos vulnerables. En ese sentido, siempre tenemos que pensar. Y como representante de mi provincia, de Tunguragua, quiero hacer eco de lo que ya han manifestado dos de mis compañeros asambleístas. Conmigo sería la tercera asambleísta por la provincia de Tunguragua. El sector carrocero en nuestra provincia representa una inmensa fuente de trabajo. Y en ese sentido, nosotros presentamos en la comisión una observación, porque en este momento, tal y como se encuentra, se deduce el IVA cuando se compra una carrocería, un bus para transporte urbano. Pero queremos que ese beneficio se extienda para otros tipos de transporte que requieren de las carrocerías, sobre todo, que se producen aquí en territorio ecuatoriano. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es que se queden los dólares aquí en nuestro país y que además no falten esas fuentes de empleo necesarias, no solamente en Tunguragua, sino en todo nuestro país. Por favor, compañeros, la mayor preocupación de la gran mayoría de ecuatorianos es la falta de empleo y esta ley tiene la posibilidad de contar con nuestros votos. En un Estado democrático, por favor, escuchen, vamos a apoyar, pero no vamos a entregarles la posibilidad de que tengan un cheque en blanco. Hagámoslo de manera responsable. Pensemos en el país. Queremos que salga adelante. Muchísimas gracias, señora vicepresidente encargada de la presidencia. Gracias, compañeros asambleístas. Muchísimas gracias al Ecuador y a Tunguragua que sabemos están conscientes de que aquí queremos entregarles la mejor ley para que así pueda salir adelante el país que todos queremos, Ecuador. Muchas gracias. Gracias, asambleístas.